De que quizás sea inmortal, Peggy. Exageración sobre toda su reina en el mundo, las cosas que ella, que she owns. ¿Verdad? Las cosas que ella posee. La extensión de su poder es, no sé si es una exageración, pero yo creo que es posible. Hay un elemento más fundamental que va a hacer que la gente se piense que es inmortal. Puede ser su edad. Ajá. El hecho de que es muy vieja y no se ha muerto. If you're very old and you're not dead, then maybe people will think you're immortal. Until you die and then they'll start to question your immortality. Ahí está. Eso es realismo mágico. ¿Qué pasa? Aquí tenemos... Si nosotros... ¿Ustedes la literatura de Toni Morrison en Estados Unidos? La ganadora del premio Nobel de Literatura, que es afroamericana. Ella escribe cuentos y novelas que son, de alguna forma, donde estos elementos del realismo mágico resultan interesantes o importantes. ¿Cómo... qué edad tiene la mamá grande? 92. 92 años. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice... Dice, se vino durante 92 años y murió el olor de santidad. Un martes de septiembre pasado. ¿Cuál es la información que la gente del pueblo tiene sobre ella? Que ella ha estado ahí por mucho tiempo. Sí, ¿verdad? La idea de esta mujer como un personaje eterno es que lleva mucho tiempo ahí. ¿Cómo es real maravilloso el concepto? ¿Cómo podemos pensar que esta idea es una idea americana? Y podemos pensar en Estados Unidos también, en relación a algo así. De ver un personaje de carne y hueso. Y no saber muy bien de dónde viene. ¿Cuáles son sus cualidades humanas? Es el reflejo de una historia joven, ¿verdad? Una historia joven y quizás también una historia no muy clara. Si la mamá grande hubiera vivido en París, pues tendrían su fecha de nacimiento, y cuál es su familia, y de dónde ha venido, y de dónde ha sacado sus cosas, y cómo ha podido desarrollarse dentro del espacio de una sociedad moderna en ese momento. En el campo americano, ¿verdad? Un lugar que no tiene una historia muy claramente escrita, un lugar que no tiene necesariamente, o un lugar donde la historia está hecha o está constituida principalmente por la gente que participa en esa comunidad, esa historia no va a ser, por lo general, muy antigua. Si pensamos, por ejemplo, aquí mismo en el suroeste de los Estados Unidos, donde tenemos 150 años de historia escrita, ¿verdad? Si no pensamos, si las culturas indígenas no tienen una historia escrita, tenemos escrita la historia que traen los colonos que vienen desde México y se asientan en el sur de Colorado, ¿verdad? Y si queremos, sin embargo, entender el papel que juega este territorio dentro de la cultura occidental, no tenemos demasiadas vistas, porque es un territorio que ha estado alejado de esa cultura, a pesar de que forma parte de una cultura milenaria también, ¿verdad? Que es la cultura española que llegó aquí desde allá, ¿verdad? Pero si nos ponemos a juntar las piezas que conforman la identidad actual del sur de Colorado, no solamente podemos pensar en la tradición española, tenemos que pensar no solo en la historia de España, sino también en la historia de la conquista, en la historia de la independencia de México, en la historia de los Estados Unidos y de la expansión al oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? En la historia de los indígenas, ¿verdad? Que vivían en esta región cuando llegaron los españoles. Todo eso va formando parte de esa identidad. Lo mismo podemos decir de esa realidad latinoamericana. Y entonces, a la hora de remontarnos históricamente en el reconocimiento de un personaje, no tenemos la distancia que nos separa de otros mitos, ¿verdad? Si nosotros pensamos en Hernán Cortés incluso, como personaje mitológico, podemos seguir ciertos elementos de su historia a través de sus propios escritos, después podemos compararlos con la historia que nos cuenta Bernal Díaz, ¿verdad? Pero después de eso, ¿verdad? O todo eso, nos está llegando, nos está dando la imagen, la visión de un personaje que es mucho más cercano a nosotros que el mito tradicional. Y el reconocimiento, el descubrimiento y la incorporación de esa imagen, de ese concepto a nuestra propia comprensión de la realidad, es lo que crea el pensamiento cultural del grupo, ¿verdad? Y ese pensamiento cultural es característicamente americano o característicamente diferente del pensamiento europeo. La mamá grande es una señora que llegó de algún lado, ¿verdad? Pasó muchos años siendo el personaje principal de este pueblo, ¿verdad? Y formó alrededor suyo, en vida y en un momento histórico, ¿verdad? Una mitología, se convirtió en un personaje mitológico.